Como usted ve, tenemos las banderas de acuerdo a donde están los productos de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Hago mucha encuesta con la gente que viene para ver cuáles son los productos que más necesitan. Se dificultan un poco, muchos de ellos tenemos que ir a Nueva York a traer, otra vez por Miami, pero queremos tener como los productos que ellos necesitan para que se sientan como en cada uno de sus países. Ese es nuestro objetivo aquí. Y también pues ir cambiando un poco la mentalidad de una buena comida para la gente, muy saludable. Mi nombre es Luis Ávila. Bueno, Unions Market es, como en nuestro símbolo, la unión de los países. Los dueños de Unions Market es Luz y Luis, mi esposa y mi persona. Por eso es L&L Corporation Unions Market. Llevamos acá alrededor de unos nueve años sirviéndole a la comunidad del área de Somerville y todos sus alrededores. O día a día hacemos un estudio qué es lo que mejor se vende, qué es lo que más necesita la gente. Por ejemplo, hemos hecho un convino en store muy diferente. No encontramos muchos productos del mismo, sino varios productos, mucha multivariadidad de productos. En este momento nos dedicamos un poco más al área de productos del Perú, por dos factores. Aquí quedan unos restaurantes que son peruanos, viene mucha gente del Perú. Y productos de Colombia, donde soy yo, de El Salvador, de toda Centroamérica, pues se consiguen muy fácil en otras partes. Pero de Perú es un poco difícil los productos, pero los hemos logrado ya encaminar. Luego que varios empleados de supermercados dieran positivo a coronavirus, pequeños comerciantes han tomado medidas drásticas de seguridad. Yo creo que si uno no es precavido, pues va a tener... Bueno, los mayores desafíos que tuvimos todo el mundo fue la pandemia, ¿no? La cual, pues, logramos sobrevivir, logramos con mucho esfuerzo atender con muchos inconvenientes. Pero logramos conseguir productos que la gente en ese momento necesitaba. Específicamente todo lo relacionado como a la salud, ¿no? Porque también tenemos un área que se especifica en productos muy saludables, ¿no? Pues el objetivo también aquí es vender cosas que a la gente les sirva de verdad, ¿no? Muy buenos días, mi gente. Aquí estamos en Torre Sonora Internacional. Listo, listo para estar con ustedes al aire en unos instantes. Con noticias, deporte, música, entretenimiento, esto y mucho más. Mi profesión realmente, soy periodista. Traje por muchos años en mi país a servicio al caracol. Mi fuerte es el basquetbol. Fui comentarista de basquetbol allá, de televisión, de todo. Pero aquí uno tiene que venir a adaptarse a lo que venga, ¿no? Entonces, pues, tengo un programa de radio. Ya he hecho radio aquí por alrededor de unos 20 años en varios diales. En la 1330, en la 99.fm, en la 1300. Tengo mi programa que está todo el día en torresonora.com. Es nuestra página, nuestra página web. Y coordinamos estar en la tienda. Aquí tengo la base de mi página web, donde puedo emitir el programa o el de la casa. Pues ahora la tecnología nos ayuda mucho más que antes, ¿no? La gente que quiere emprender un negocio simplemente es tener las ganas y el deseo de cumplir un objetivo y de ir aprendiendo algo cada día en la vida. Porque el día que no se aprenda nada, ese día se perdió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!